Daban los turnos en el CAP del Barrio San Martín, la semana que viene ya arrancamos en el CAP del Rawson, así que son 15 días ahí que los vecinos puedan aprovechar y esos turnos los tienen que sacar ahí, directamente. En el CAP del Barrio Rawson hay los turnos para castrar la semana que viene. Ya la gente se puede acercar al CAP del Rawson como para ya tener turnos, asegurarse. Sí, sí. Los vecinos aprovechan, ¿no? Sí, aprovechan. Aprovechan porque más este barrio que está alejado de la dirección que queda en la calle Pringles, eso facilita mucho al vecino esta salida de los quirófanos en los barrios periféricos. Y vemos vecinos que ya están esperando y que han tenido buena... Sí, una buena aceptación de los vecinos, así que, bueno, sí, todos los vecinos aprovechan de acercarse. Sí, es gratuito, por supuesto. Esto es importante, más allá de ser gratuito, es también aprovechar para evitar todo el tema de las mascotas en la calle. O sea, la sobrepoblación de mascotas, perros, perras, gatos... ¿Se les consulta además de otra patología? Sí, acá nosotros estamos realizando solo castraciones, ¿sí? No se realizan otro tipo de cirugías. Pero tenemos el consultorio, ¿sí? Que ahí está el doctor Pablo Peralta y hace atención primaria, ¿sí? Consultas y, por supuesto, la vacunación antirrábica y la desperacitación. ¿Gratis también? Gratis, todo gratis, sí. Bueno, estamos, ¿no? ¿Trajiste mascotas? Sí, dos gatas. Es una buena oportunidad para ustedes, los vecinos, de acercarse, ¿no? Sí, una facilidad hermosa porque está cerquita acá. Si no, tenemos que ir al centro y ahí tienen que tener suerte de decir, poder lograr un turno. ¿Sacaste turno? Sacamos turno en el Barça Martín y ya vinimos con la ficha acá y ya la están castrando adentro. Bueno, y gratuito, ¿no? Y gratis, eso es importante.